Así estamos pasando con la siguiente lucha de esta noche Muchísimas gracias a todas las personas que nos están acompañando En esta bonita noche La nueva generación de Lucha Libre Pero ah caray, cuidado porque Después de ya algunos meses Estamos viendo el regreso de la jefa De este referee Exótico Que el público lo quiere muchísimo Oye Real Vale, lo quiere hacer luchar Escuché que lo quieren hacer luchar Vamos a escuchar a Mamba Vamos a la web Vamos abajo Ah, yo iba a decirle. Bien. 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 Antes que nada, arriba Dios manda mediando. Bien. 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 Guapa! 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 Oigan. Baca Rai. Baca Rai. Hola, Andrés. Si oyes bien, machito, subele un poquito más. Dame dos pesos más de volumen. Prisa. ¡Una, co-silla! ¡Una, co-silla! ¡Una, co-silla! ¡Una, co-silla! ¡Una, co-silla! ¡Una, co-silla! Es que... Me dijeron... Me dijeron... Me dijeron... Me dijeron... Que esa niña... Venía a maquillar... Mala... Oigan... Oigan... Yo quiero... Oigan... Yo quiero... Oigan... Yo quiero... Quiero que pongan atención a lo que voy a decir. Yo tenía mucho que no venga a Guadalajara. Porque... Una persona... Una persona de aquí... Alguien de aquí... Una persona de aquí... Me... Me rompió el corazón. Mauricio... 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 Esa persona me batió a mí... Como el emperador batía a Paimon. col zob... Preparo y por dentro... Están los besos... Esta noche... ...懲jame la wrath... ¡Esta noche... Esta noche... ...boñanza, a Cristo! Y esta noche... Lo... ... śmirino... No lo dicha... ¡M сделали ¿Mos hicimos en la vez? ¿Cómo los hicimos en la vez? ¡No habíamos listenediny... ¡Mos hicimos en la vez! ¡Mos hicimos en la paz! Que se bañe Que se bañe Que se bañe ¡Suscríbete! ¡El árabe! ¡Beso! 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 Cuba, esta línea va a empezar. ¡Ya la espera! Aparte de fea, me pinche, porque ella nos va a retirar. details mamba y nos vas a enseñar e Mientras se me rompieron el corazón, y también a ti, a mi me acaban de dar un beso, me enamoró un malo que ya me dio el corazón. Come on, come on TV, come on. A la mamá le rompieron el corazón, me acababan de volver a enamorar. A la mamá le rompieron el corazón, me acababan de volver a llamar a la cara, me acababan de volver a llamar a la cara. Yo ya no me había ido por la cara. I love you baby, I love you. Ahora si, ahora si, espérame tan bonito. Espera, espérame, espérame, espérame. Ya se le paró, ya se le paró. Ya te la cuesta, chiquitos, para que yo te la cuesta. No, mamá. Espérame, tú ya, tú ya recibaste la licencia, y ya agarraste su terreno. No quieres agarrar todo. Por favor. Ojo. ¿Ojo? Otro día, para que, a ver... Lo que pasó es que te digo. Eres, eres exótico, pero si pareces merolico... O, síndate aquí, eres de los que hacen... Ya, ya, ya. Bueno, todos, todos, todos empezamos así. A mí, al principio, me daba miedo, amar. a mí al principio me daba miedo y nada más podía la punta al principio al principio ahora ya se va a hacer el camino pero pero venimos a luchar por un campeonato pero también no podemos menospreciarlo a él y mejor en lugar de batirlo vamos a darle la bienvenida al lado de él si lo aceptamos si no bueno 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 no me interesa en ella yo sí me acepto bienvenido y es momento le damos paso a nuestra lucha estrella por el campeonato exótico NG se presenta uno de los ratadores el primero soy el campeonato y el primero en sus corazones el único luchador que no es exótico él es excéntrico por el campeonato exótico por el campeonato exótico ¡Miria! ¡Miria! Y nuestro modelo exótico N, G, N, N La reina de las redes sociales ¡Miria! 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 ¿Qué te lo ves aquí? ¡Miria! 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 Damas y caballeros y así estamos arrancando con la lucha super estelar de esta noche la nueva generación de lucha libre lo está haciendo posible aquí en la arena Roberto Paz Una lucha muy importante Por el campeonato exótico De la nueva generación de lucha libre La campeona como es Mamba Y los retadores se están presentando Ya después de todo lo que acabamos de ver Ahora si estamos iniciando Mejor de más Así comenzamos después De algunas palabras que daban estos luchadores exóticos Un campeonato que se ha intentado Pues de exponerse En nueva generación de lucha libre Y que Mamba lo ha traído en poseer En su cintura en varias ocasiones Y vamos a comenzar Esperemos que retenga el campeonato la misma Mamba Vamos a ver como Ay Mora es un exótico hoy en día El excéntrico hoy en día Que ha intentado dominar Diferentes terrenos de lucha libre Y mientras tanto vamos a ver como Las miradas, las que matan Entre Mamba y Paimon en esta lucha Y vamos a ver ahora si como Mamba, la campeonata de Mamba Como si se fuera pasarela en el bar Oye cuidado, cuidado Mejor de antes porque si en esta noche También presentándose Como el excéntrico del ring Como es el mismo Paimon Así vemos Mamba como está llegando El juego de cuerdas Derribando a Paimon Rapidísimo es que lo dando ese golpe Vean inspirada Y así está llevando con ese enganche Y así le está diciendo que se menea Se menea, se menea Se menea, se menea Le está diciendo como se hacen las cosas Y así el público apoyando su favorito Escuchamos por este lado Bugambil, escuchamos por este otro lado Mamba Y rápidamente con esas tijeras Está sorprendiendo al campeón actual Exótico de la nueva generación de lucha libre Y mientras tanto el nuevo Bugambil Le ha llevado hacia el ras de la butaca A los aficionados que se encuentran Ahí con Mamba Y mientras tanto vamos a ver Que va a suceder, que va a pasar Bugambil con esas miradas Hacia el nuevo Paimon Recordar que Paimon y la misma Bugambil han tenido Algunas luchas en el pasado En la nueva empresa De King Phantom Mientras tanto Viene con esas pinzas Que lo trata de llevar como hélice Como helicóptero Al mismo Bugambil ya Y es lo que está pasando Mejos Daniels Atención porque viene con todo El mismo Paimon Hacia Con esas tijeras Hacia el mismo Bugambil ya Demostrándole Quién es el que manda aquí Y mientras tanto Vemos como hará Cuidado Tremendos soplamocos En la nueva Mamba Al mismo Paimon Le parece que los gritos se hacen Ver en esta noche En la de la Guajara Mientras tanto En buen estado La nueva Mamba Con ahora sí En un estate quieto Tiene que defender muy bien Su campeonato Esta luchadora Mamba El exótico El campeonato de exótica En la nueva canción De lucha libre Mientras tanto El primero que existe En la ciudad de Guajara Y domina con ese lazo Lazo que le acaba de dar Y durísimo Vaya atención Porque ve Que tremendo Pospetado le está dando El mismo Bugambil Le hace a Paimon Al parecer ya se está dando Una alianza Arriba al cuadrilátero ¿Qué es lo que está sucediendo Aquí me vejo Daniels? Ahora sí Que la pregunta El momento está en juego Mamba retendrá El campeonato O veremos un nuevo campeón Esta noche O veremos un nuevo campeón Como tú lo comentas Mientras tanto Vemos Ahora sí El desorgullo Entre ellas Cómo están tratando De golpearse Duramente En esta lucha Porque Próximamente Vemos cómo Paimon Y Bugambil Y Mamba Están tratando De castigar Ahora sí De esquina a esquina De costa a costa Viene con ese lanzo Bugambil Tiene Mamba También Hacia el nuevo Paimon Lo poco que queda El nuevo Paimon Está totalmente cansado Lastimado Un campeonato Que se está exponiendo Esta noche Mamba está Poniéndose Ejecitando muy bien Tratando de presionar Duramente La mano Del nuevo Paimon En esta lucha Y recordar que Mamba Pues comenzó La lucha libre Con Mamba Black Tuvo máscara En su momento Real Bala Tuvo máscara Y hoy vemos Cómo Pues el nuevo árabe Es el que paga Los brotos rotos En esta lucha Como está tratando De terminar El Bugambilia Y también El nuevo El Mamba Está tratando de castigar Al mismo Al nuevo Paimon En esquina Hoy en un árabe No lo dejan en paz No me lo dejan en paz ¿Qué es lo que está pasando Con ese árabe? ¿Qué es lo que está sucediendo? Al parecer Ya le están echando el ojo Al parecer Le quiere robar Un besito Pero no se deja No se deja No se deja Y vemos ahora Así como el mismo Bongavilia Tiene por allá Con ese raquetazo Que le retumba el pecho Al mismo Paimon Se ha caído en el suelo Vemos ahora Así Pues como El mismo Mamba Está levantando Al mismo Paimon El luchador El luchador que Trató de cambiar Al mundo La lucha libre En Guadalajara Tratando de llegar Al grupo internacional De ídolo El luchador de la URG El luchador de la URG El luchador de la URG Tratando de representar La bandera de Jalisco Y de Guadalajara Y de los estados Que existen En el retondo De esta ciudad De Jalisco Y mientras tanto Vamos a ver Como Paimon es el hombre Hoy en día Convertido en zona 23 También ha estado En diferentes estados De la República Americana Vemos ahora Como trata Brincar por encima Mientras tanto Tata esquivar los golpes Y viene el nuevo Paimon llevándose Con esas pinzas Hacia afuera Hacia Mamba Lo está sacando El cuadrilátero Oye Que es lo que está sucediendo Aquí sobre esta noche Ve como está saliendo Con ese top Entre segunda y tercera Mi buen Josanes Ahora si atención Porque es El mismo Paimon También viene Bastante inspirado Sobre esta noche También quiere volar Quiere volar Mientras tanto El mortal que se ha aventado Paimon Va a volar Va a volar Y vean nomás Oye Se pegó Cuidado Cuidado Parece que El nuevo Paimon Se acaba de pegar Duramente la cabeza La señal del Réferi turno a turno Parece que está llegando La tensión médica Paimon Está inconsciente Y real bala Parece que Paimon Pues lo está revisando La tensión médica Acaba de pasar algo Pues algo feo En esta lucha Oye Ahora si Algo inesperado Sobre esta noche Recordando que Los luchadores Uno nunca sabe Cómo Va a bajar Del cuadrilátero Después de una contienda Y así estamos viendo Tremendo golpe Que acaba de suceder La encuesta Se encuentra lanzada Ayúdenos a regalarnos Su opinión ¿Qué opinan Sobre esta lucha Por el campeonato De nueva generación De lucha libre El campeonato exótico De aquí De la nueva generación De lucha libre Mamba retiene El campeonato Paimon será El nuevo campeón Bugambilia Será el nuevo campeón ¿Qué es lo que sucederá Esta noche? La verdad que no lo sabemos Porque esto se encuentra A la suerte Esto se encuentra La moneda Se encuentra en el aire Ayúdenos a regalarnos Su opinión Aquí en la encuesta Que ya está apareciendo Oficialmente A través de YouTube Y vemos directamente Cómo ellos Ya se están dando Tremendos raquetazos Ahora sí Oye Qué tremendo raquetazo Le está dando durísimo Paimon El turno para él Y no se queda atrás Ahora sí Estamos viendo Cómo Bugambilia Tomando Un poco de valentía Ahora sí Le levanta el mentón Y así Le está devolviendo el favor Le regresó el favor Totalmente Muy bien Mientras tanto Vemos cómo Ahora sí Las jetas Y las caras El amigo Mamba Pues en esta lucha Vamos a ver inmediatamente Cómo trata de resumir El revivir Al nuevo Paimon Y vamos a ver inmediatamente Si tendremos nuevo campeón o no Sigue la encuesta Sigue la encuesta A todo el público Que nos ve A través de lucha El PSL11 Porque vamos a ver Si retiene el campeonato O si Bugambilia Nuevo campeón O si no También Paimon Claro 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 Mejos Ades Pero ella sí Lo estamos viendo directamente Cómo este hombre Se está poniendo con todo Y oye cuidado Porque la misma Mamba Midiando las acciones O qué es lo que está pasando Arriba el cuadrilátero Al parecer Mamba Está retando Bugambilia El árabe llegando Preguntando con todo Ahora sí Estamos viendo la primera votación El público diciendo Que Paimon Se va a llevar Ese campeonato A casa Va a ser el nuevo campeón Exótico De la nueva generación De lucha libre Está dando esta alianza Oye cuidado Porque ya me lo están machacando A este hombre Y lo llevan al juego de cuerdas Ahí resorteando Muy buena respuesta Sin embargo Le están quitando La inspiración Y esas patadas En cascadas Están haciendo presente Ahí inicia el conteo Uno Dos Oye cuidado Cuidado Mejos Anes El conteo Le hicieron Sandwich Oye oye Paimon acaba Se ha eliminado Paimon ha sido eliminado El real bala Parece que esto va a ser Pues mano a mano Estaba comentando Al mismo árabe Que esto se va a terminar Un mano a mano Entre Pues el mismo Bugambilia Y el mismo Mamba Sabíamos que el mismo Paimon había recibido Pues una Un mal mortal Que se aventaba por allá Un mortal Que pues sabemos Que en cualquier momento No sabemos si Vamos a bajar bien Del río Estos luchadores O vamos a bajar mal También Claro Claro Tanto bien como mal La verdad que uno Nunca sabe Como va a bajar Del cuadrilátero Son cosas que Ante el profesionalismo Ante el deporte Uno pone Subida en riesgo Arriba del cuadrilátero Y ve nomás Como va Continuando con las secciones Cuidado Porque vemos Que buena respuesta Por parte de Mamba Esos patadas en cascada Tomando la ventaja Sorprendiendo Con todo Lo están redando Ahí lo tiene Espadas planas Uno Dos Solamente dos Solamente dos Solamente fueron Dos segundos Dice que no Dice que no Gugambilia Quiere llevarse Ese campeonato Pues ahora si El luchador que salió De Robles Promotion Y Real Bala Vemos inmediatamente Como la casita Que está Tanto Para tomar La salida Solamente fueron Dos segundos Mamba en desesperación De terminar Pues con el mismo Gugambilia Mamba que ha Por todo ese campeonato Por mucho tiempo La reclamación Del nuevo árabe Parece que Mamba No quiere Que el referee árabe Le cueste Le cueste el campeonato Por algo De que árabe Está haciendo mal Así lo estamos viendo Este mano a mano Mejor de Añez Agaray Le está dando Tremendo beso Y le tiene cuenta Le cuenta el árabe Uno, dos, tres Uno, dos, tres Así lo estamos viendo Lo estoy viendo Y no lo creo Mejor de Añez Gugambilia Parece que es El nuevo campeón De nueva generación De lucha libre Distracción Que hubo de Mamba La desesperación Y el reclamo Panárabe Le costó el trabajo Le costó la lucha Le costó el campeonato Y así Gugambilia Se convierte En el nuevo campeón De nueva generación De lucha libre En esta noche Que camorógrafo Está haciendo Que feo Que Tomas Está haciendo Chato mamá Ay caray Y ve como la misma jefa Les lo está maquillando Le está diciendo Que se ponga guapo Y así estamos viendo Damas y caballeros Y a todo el público Que nos está acompañando A través de lucha libre Estela 11 Así lo estamos viendo Claramente La nueva generación De lucha libre El exótico El campeonato exótico De la nueva generación De lucha libre Así lo estamos viendo El nuevo campeón Y así es como Se lleva el campeonato Gugambilia Hasta su casa Hasta la Ciudad de México Vamos a escuchar Al nuevo Gugambilia Antes de que se vayan Antes de que se vayan Quiero agradecerles Quiero agradecerles A mi A mi No me dieron educación Gracias A todos Por denogarnos Tranquilo de su tiempo Y de nuevo Disfrutar Este hermoso deporte Gracias A mi amor Porque con eso Me dio muchas fuerzas Gracias 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 a esta empresa Que hoy es imposible A los organizadores Policar este tipo De espectáculos Y también Gracias 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 A mis Contrindades Bye Bye Gracias Porque vienes En tu mano fuerte Y no a que chicas Y pase lo que pase Entregas tu vida En el ring También se te reconoce Millones Que cuando quieras Cuando quieras Estoy dispuesto A iniciar Un partido Mamá 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 ¿Qué te puedo decir? Qué te puedo decir? Si ya puedo lo sabe Eres un muchagorazo Estás imprimido por! Pورistles ya tiene mucha carrera y mucha trayectoria gracias por enfrentarse con Ronaldo tú lo tuviste y me diste el vicio te prometo que yo también les habré dado mucho cuando quieras aquí está ¡Maino! 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 ...encontrado Timo Guadalajara ese campeonato antes no lo vas a pedir y créeme ese campeonato es el tío Guadalajara y el mejor es el tipo de Guadalajara nos vamos a seguir tratando mi gente gracias por venir gracias por venir es muy fácil y sencillo ingresar a nuestro canal de youtube y al lado del botón de suscribirse encontrarás el botón de unirse pícale ahí elige el paquete que más te guste ingresa a tu método de pago preferido puedes utilizar tu tarjeta de débito crédito o paypal pícale al botón de comprar y listo ya eres miembro de lucha libre selegonce pero a ver mijos espera explícame porque hay dos paquetes explícame bien por favor no te preocupes yo te explico tenemos dos paquetes uno diferente al otro la membresía esencial es para ser un fan destacado en el canal tener una insignia de lealtad al lado de tu nombre y poder disfrutar de emojis exclusivos para usar el chat en vivo la membresía deluxe disfrutar de más servicios y beneficios con la membresía podrías disfrutar de vídeos totalmente exclusivos acceso anticipados a vídeos nuevos transmisiones en vivo totalmente exclusivas y también podrás disfrutar de todos los beneficios de la membresía esencial así que ya lo sabes sé parte del canal de Teleconte Amigos, Teleconte esta noche de arena Roberto Paz me encuentro con el novio campeón exótico NGLL Juan Vilia llegando a Guadalajara y brillando alto ¿Cómo te sientes después de esta gran victoria? pues a Guadalajara ya he venido hoy me tocó venir por primera vez a esta arena y veo que la gente es muy entregada disfrutan el bello deporte pero aparte lo saben reconocer obviamente tuve al exótico de aquí de Guadalajara natal de aquí Paimo viene empujando muy fuerte no se achicó ya lo vimos nosotros y él ya se lo demostró a la gente que también está para las buenas carteleras para las luchas estrellas pues que puedo decir de Mamba también un luchadorazo nos enfrentamos seguido sé de su calidad pero también sé de sus debilidades entonces aproveché y pues bueno puedo decir que estoy en el mejor momento estoy en el mejor momento de mi carrera y pues bueno me va a tocar sacarle brillo a este campeonato y obviamente lo haré al doble porque es de Guadalajara y Guadalajara es un semillero de buenos luchadores así es y la gente de Guadalajara no se olvida la realidad que tienes con Paimo recordaba la vez de la NGDL donde estuvieron mano a mano te gustaría nuevamente esa revancha de mano a mano pero ahora exponiendo el campeonato ya lo dije es un luchadorazo ha ido agarrando experiencia le falta un poquito a comparación de nosotros pero ya la tiene y no se achica y pues bueno los campeonatos son para exponerse y así como yo tuve la oportunidad de ganarlo pues él también la tiene creo que también se la merece y cuando él quiera aquí está el campeonato él o cualquier exótico para exponerlo agradecemos mucho tus palabras ya está ya lo dijo Bugambilia para las cámaras te sé el conce gracias les habla su amigo Ángel Oscuro para invitarnos a donde más al mismísimo asadero pueden probar este mismísimo platillo que se llama el Ángel Oscuro los invita su amigo Ángel Oscuro al asadero me agarraron vénganse al asadero a disfrutar de esta gran hamburguesa como su amigo Tonina Jackson pídanla la super tonina más de 700 gramos de carne y de puro sabor en el asadero a un lado de la arena GDL disfrútala gente hermosa de aquí de la arena GDL los invitamos al asadero aprobó esta delicia miren nada más denominado el Misa para las personas que les guste todo lo bueno bueno el buen paladar hablando bien los invitamos aquí al costado de su arena GDL vengan a probarlo habla el Caníbal Junior directamente de la cafetería más famosa de México como dice el dicho para invitarlos ¿a dónde hermanito? aquí vénganse al asadero hermano Sebastián Allende número 71 afuera de la arena GDL ahí está para que vengan y disfruten de unos ricos tacos unas ricas hamburguesas los invita el actor Caníbal Junior directamente de como dice el dicho húlala chau